Tenemos más, vamos a seguir recorriendo por supuesto, pero ahora tenemos una invitada en nuestro estudio, maravillosa, increíble, que la habíamos estado echando de menos. Quizás donde estaba, nuestra querida Karencita Ormazada. Le damos un aplauso a la Karen. Sí, yo también lo extrañé. Los tenés votados, ¿no? Sí, los tenía votados, pero tú sabes, murió mi abuelita y tenía que ir a ver el temerario. Lo le apretamos muchísimo. Sí, teníamos que ir porque mi familia es de Alemania, entonces teníamos que pegarnos, era un tema que había que hacer. Así es, toda la razón. No, felices ahora y yo veo que ya estás con toda la indumentaria, estás con las cartas. Así es, y vengo con la mejor energía amiga porque Italia me hizo estupenda, Alemania me hizo estupenda. Así que hoy día la gente siempre me pregunta, Karen, ¿cómo trabajo con el tarot? Porque la gente cree que el tarot solamente es un oráculo que uno puede tirar y ver las cartas y saber qué pasa. No, también hay una conexión interna, recuerda que nosotros tenemos un doble etérico con nuestra alma que se conecta con la divinidad y que nosotros somos nuestros propios creadores de nuestro destino. Entonces la gente toma el tarot, simplemente toma, bueno, el tarot de Isi tú sabes que está afectado con magia extraterrestre, está afectado con la divinidad, justamente que la gente no necesite ni siquiera de un tarotista. Toma el tarot, lo revuelve con su energía, le da su vibración, lo sopla y saca la carta que corresponde a cómo está su vibración. Entonces elige cualquier carta al azar y por ejemplo yo tengo el carro. ¿El carro qué representa? El viaje. Justamente yo vengo de un viaje, estoy avanzando, cerrando ciclos familiares. Entonces el carro es una carta de éxito, de triunfo. Y la gente me dice, pues ya, ¿cómo hago la magia del tarot? Entonces, claro, simplemente si yo tengo el carro, es una carta de avance, por ende, siempre trabajar con la trinidad con tres velas de distintos colores. Da lo mismo si la gente tiene velas blancas de color, ojalá sean colores surtidos para llamar toda la energía, obviamente. Y prendes esas tres velitas con la palabra de poder que ya la conocemos. Esta palabra sagrada que siempre la nombro, tetragramatón. Que la gente siempre me pregunte, ¿qué es lo que es esto, Karen? Este es un hombre sagrado de Dios, que lo que hace es sanar, limpiar, trabajar el principio y el final. Y recuerden que hay 173 planos. En estos 173 planos traes ángeles y te empoderas con la energía y haces el poder alquimista. O sea, todas las energías negativas que llegan a ti la transmutas a tu favor. Y en el fondo no estás peleando, no estás bajando la energía, al contrario, estás engordando, subiendo y elevando tu vibración. Es súper importante porque la gente siempre me dice, Karen, es que yo siento envidia, siento que la señora de ahí me tira mala energía. Sí, pero el tema no es, ¿quién te tira la mala energía? Es la pregunta maestra, es ¿por qué entra esa energía en mí? ¿Cómo logra entrar esa energía en mí? Si a mí nada me puede afectar porque hay un libre albedrío, o sea, yo tengo derecho a estar sano si yo quiero estar sana. Hay que decretarlo. Y para eso tenemos esta palabra poder del tetragramatón. Entonces, cuando nosotros creemos que algo está afectándolo, algo está entrando en nosotros, simplemente invoca al tetragramatón, que ya lo hemos dicho, como se invoca. Se hace la figura del pentagrama por el gran tetragramatón, por el gran tetragramatón, tres veces por la trinidad, por el gran tetragramatón, y recibes tu energía de protección de la gran divinidad. Y sueltas lo negativo. Qué importante lo que acabas de decir, Karen, porque la verdad es que nosotros somos los que no tenemos que permitir que nos entre mala energía. Exacto. No es el problema que hayan cien personas mandándole mala energía. Eso no importa. Eso no es tema para una persona que está en el acto astral. No es tema. El tema es, ¿por qué la divinidad permite que esa energía me afecte? Quiere decir que yo tengo algo abierto, un canal. Ese canal es el canal que tenemos que trabajar. Y ese canal se trabaja solo con palabras de poder. En este caso, yo les traje esta palabra de poder que es muy reconocida internacionalmente por los cabalistas, que es un nombre sagrado de Dios. Pero todo nombre sagrado de Dios te sirve. Yahvé, Elohim, Adonai, Sebaot, Tetragramatón, Jesús. Y si la persona tiene un santo, un ángel, San Miguel Arcángel, la hueste celestial. Hay una consagración que siempre hago con los ángeles, a todos mis alumnos, que yo se la he hecho a ustedes, que vamos a hacer hoy día, que es la consagración angelical. Porque ustedes saben lo importante que es estar en luz, saben lo importante que es estar positivo. Pero no hay que ser cliché, no hay que decir, oye, todo es positivo en la vida. Porque hoy día mismo yo tuve que viajar por un tema, imagínate, familiar, de un fallecimiento. Entonces, no todo es positivo en la vida, pero tú tienes que en eso, negativo, sacarlo mejor. Ir con esa paz, con esa armonía. ¿Qué hice yo cuando viajé? Di armonía a mi familia. Paz, tranquilidad. Entonces, donde uno esté tiene que emanar ese ángel. Entonces, ¿cómo podemos emanar nuestros ángeles? ¿Cómo hacemos esto? Hay una consagración que les voy a enseñar hoy, que es para emanar nuestro ángel. Este ángel interno que todos tenemos. Todos tenemos 114 chakras, 7 cuerpos áuricos, cordón de plata y dobletérico. Entonces, simplemente repita conmigo. Dei veri. Repita al chiquillo. Dei veri. Dei veri. Dei veri. Dei vivi. Dei vivi. Y Dei santi. Dei santi. Dei veri. Dei vivi. Dei santi. Entonces, yo ahí invoco a los ángeles. San Miguel Arcángel y Hueste Celestial. Envuélveme. Por el gran tetraramatón. Por el gran tetraramatón. Por el gran tetraramatón. Envuélveme. Y ahora envío estos ángeles a ustedes, chiquillos, que están ahora viéndonos. Conjuro te grimorium perver la latitud, listrumpal y salvator y nostri Jesucristi. Pero ni a la verba, cual y cantor de Cretararon omni. Cretararon periluncu y potestribuer et favorecer cuotetán obtine a virtud de una fallicia. En virtud diabolic sempre. En deoni virtud prodita en homini patria. Et et fili et Espíritu santi. Amén. Yo te avozco como a con vos, sana uniasi. E com toqueto setorí, timi la logo apocrí. Envuélveme. Así sea, así es y así será. Eso es. Simple. Dei veri, dei vivi, dei santi. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras son una consagración por la Trinidad, dei veri, de la vida, del santo. ¿Me entendí? Ya, dei veri. Claro, dei vivi, de la vida, vivir la vida en santo. Y en santo significa que tú estás en un estado de elevación, de santería. Entonces, claro, en el fondo es como vivir santo, es como vivir puro, vivir limpio, vivir sano. Entonces, vive tu vida sana, vive tu vida limpia, vive tu vida pura, en paz. Así de simple. Y esta consagración en Trinidad, dei veri, dei vivi, dei santi, lo que hace en el fondo, que es en latín, lo que hace es consagrarte con la Santísima Trinidad para elevar tu vibración y que el bajo astral no te alcance. ¿Qué pasa si estamos con los trabajos, la gente que está trabajando ahora y siente una energía negativa? Pero no porque haya pasado algo que alguna persona esté como sea mala o mala persona, sino que se siente más bajo. ¿Por qué puede ser que estén todos cansados? ¿Podemos hacer algo como para el equipo en general, la gente que trabaja con dos o tres personas, en su negocio? Por supuesto. Siempre es bueno, recuerden que es bueno trabajar con piedrería. Yo les dije a todos, porten un cuarzo. Bueno, yo te traje hoy día, de hecho, un sello que te lo traje de pentagrama, sí. Porque este pentagrama es de riqueza, pero también, miren, ¿se acuerdan los pentagramas del tetragramatón? Este es especialmente del sol, de la vibración de elevación espiritual. Y lo que hace este pentagrama es justamente que todo lo negativo que te envían se transmute a tu favor y es como absorber con el poder alquimista y elevarlo. Muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, miren! Gracias. Exacto. Eso nosotros le llamamos pentagramas. ¡Está hermoso! Esto del tetragramatón es un pentagrama. Entonces la gente incluso, yo le digo a la gente, pegue un pentagrama, dibújelo, imprímalo en su casa y péguelo bajo su escritorio. Mira, qué bonito. Téngalo ahí, protegiéndolo, cuidándolo. En mi casa, tú vas a mi casa y bajo cada mueble que está en mi casa, yo tengo un pentagrama protegiéndolo. Y debajo de la cama también. Exacto. Aquí lo que puede ser muy efectivo. Exacto. Lo puede imprimir simplemente si no lo tiene. Si lo quiere adquirir, obviamente me llama Escuela Esotérica y si Chile me sigue por Instagram, yo le doy su pentagrama. Pero lo importante es que lo puede imprimir en cualquier impresora y lo pega bajo su cama, lo pega bajo su almohada. Lo importante es que la gente sepa que los pentagramas realmente sirven porque son palabras sagradas, protectoras, que te ayudan a envolverte con esta energía de pureza y transmuta todo a tu favor. Entonces yo no peleo con la gente que me dirá mala onda, yo transmuto, alquimizo y absorbo esa vibración y me empodero. Entonces entre más energía negativa me dirán, más me leo. Claro, en el fondo cualquier tipo de energía que te envíen sea positiva o negativa. Ahora, hay muchas cosas que ayudan, muchos protectores. Por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que yo ando con un ojito. Los ojitos siempre han significado que es el chakra del tercer ojo. El ojo turco, el ojo egipcio, siempre son protecciones a los chakras, a los 114 chakras. Por eso yo hoy día traje este ojo que es lila. Este ojo es para ti. Porque este de transmutación, este protege los 114 chakras y hace que tus chakras no se contaminen con la energía de terceras personas. Buenísimo, más que necesario. Más que necesario. No sé si se me ha dado cuenta que yo uso mucho ojito. ¿De qué lindo? Mucho ojito. Hoy me encantó este ojito. Exacto. Ojito. Muy lindo. Y ojo. Y ojo con el ojo. Pero qué mirada tan intensa ese ojo. Es que me gusta el lila. Porque si te das cuenta hay mucho azule. Pero el lila es el poder alquimista. El poder de la transmutación. El poder del maestro San Germain o San Germán. Que los que trabajamos con esta llama de San Germain sabemos lo que significa. El lila es la transmutación. Por eso trabajen con la de la lila. Pueden poner la palabra de poder tetragramatón hacia la mecha y pide la invocación y la transmutación a su favor. De la negatividad que sea. No piense cuántos enemigos tiene. No piense quién lo enterró en un cementerio. No piense quién lo pela. Ni quién le tiene mala energía. Simplemente sube la lila, su palabra de poder tetragramatón y transmuta a su favor y suba su vibración. No baje. No caiga en la pelea energética. Porque eso es para la gente que no sabe. Nosotros sabemos. Oye, qué interesante eso. No enganchar tampoco con las peleas ni con las malas vibraciones. Pero es difícil, ¿cierto? Es difícil, pero lo vamos a lograr. Pero fíjate que el amor corta todo. Toda la mala onda. Entonces cuando alguien anda triste, yo noto a mi hermano otro día, venía calzado, me quediste bajoneado. Y lo abrazo. Tranquilo, hermano. El poder del abrazo. Usted se con lo que hace. Abogado, mi hermano. Tranquilo. Va a estar todo bien. Porque ya con eso le cambia, se laura a la gente. Claro. Claro. Le cambian la energía, le cortan la vibración. Sí. Entonces mi hermano va a ser saltera por los bancos. Y yo, mi amor, tranquilo. Paz, paz. Y le doy su tecito con canela. Canela, la canela, la agua, la canela ya trae plata. Entonces le doy su tecito con canela. Mirá, vamos a empezar a echarle canela. Va a que se relaje. Va a que se relaje. Tráganme un kilo de canela. Ok, vamos a buscar canela. La vela, la vela transmutadora, por la gente que necesita plata, liquidez, trabajo, que está sin peguita. Simplemente aceite de oliva, canela en polvo, la vela lila, tetragramatón y a pedir trabajo, a pedir oportunidades. Simplemente. Y créanme, lo que da lo mismo, la hora, da lo mismo, el momento. Se hace y se realiza. Maravilloso. Bien, muy bien, muy bien, Karen. Gracias, de verdad. Todos estos comentarios, todas estas ayudas, estos tips también. Bueno, también traje un pentagrama, obviamente para Marcelo aquí. Estará por ahí tal vez. Para nuestro productor ejecutivo. Claro, porque tenemos que proteger aquí a nuestra cabeza, porque él es quien en el fondo recibe todas estas vibraciones, este estrés del día a día. Y también es un pentagrama. Este es un pentagrama que hay que traerlo, ojalá, en la casa, tenerlo en una parte de un velador, porque es un pentagrama que hace que todos los circuitos empiecen a girar a favor de él con el poder electromagnético. Con eso no se estresaría. Exacto. Porque tú sabes que nuestro productor está constantemente trabajando para allá, para acá y hoy se está como... Yo le decía a los dos días, wow, qué fuerte el estrés que tiene. Y él me dice, es que a mí me encanta lo que... Sí, te encanta, pero hay que cuidar el cuerpo físico. Y por eso le traje el pentagrama protecto. ¡Bien! ¡Qué buen dato para todos! ¡Que lo venga a buscar! Bueno, ustedes saben que yo siempre les traigo una cosita para regalonearlo, para cuidarlo. Porque, de verdad, si todos pensáramos en este poder alquimista, si todos pensáramos de esta manera, no existiría el bajo astral. Qué importante, yo me quedo con el no tomar en consideración otras energías, sino que transmutarlas a nuestro favor. Y por eso ese ojito en Isla Porta, lo amigo, que te lo consagré en Italia, en la isla de Cagliari, con toda la energía de allá. ¡Qué linda, qué hermoso! De hecho, yo me traje mi protector de Cagliari, que es el que se usa allá en la isla, y energicé todas las cositas para traerle toda la energía desde allá. Bueno, pero ¿cómo te fue? Me fue súper bien. Así como a grosso modo, ¿te fue bien? Me fue muy bien, mi familia quedó tranquila, se ordenaron los temas legales, que era lo que yo tenía que ir a firmar, porque, bueno, estoy sacando la nacionalidad alemana. Entonces, teníamos que hacer ese trámite, porque ya mi abuela salió y entonces ya hay que hacerse cargo de todo lo que está allá. Qué bueno, nos alegra muchísimo y te agradecemos y te damos un súper aplauso por estar con nosotros, como siempre, ¿ah? Lo extrañé, chiquillo, si queda que lo extrañé. Gracias, Karencita. Ya. Que tengas un lindo fin de semana. Así sea. Qué bueno. Oye, aprovechando, aprovechando, mira que tengo mi... Necesito mandar un saludito antes de conectar. Pero mande todos los saludos. ¿Estás listo ya o mando saludos? Rápido.